Han tenido así unos pedazos de huevos para reclamar las cosas que nosotros no tuvimos los huevos para reclamar. Y hemos sido todos ovejas, y hemos sido conducidos a un lugar de ovejas, donde aceptamos las ISAPRES. Ah, mentira, aceptamos las ISAPRES. Pero si tenés FONASA. Lo que pasa es que tenés que arreglar la salud pública. ¿Y te gusta esa? ¿Cómo? Te ha ido el barro el lujo tú, ¿no? Pero compadre, ¿dónde te atendió tú? ¿Pero dónde te atendís tú? En la salud pública. ¿Te aseguro que no te atendía la salud pública? ¿Te aseguro que no te había operado nunca ahí? Pero, amigo, si lo que pasa es que hay FONASA. No, no, no hemos operado. Ah, ya, perfecto. Yo estaba en la calle, ahora lo viví. No, pero si así es de esa manera... Nada más, nada más. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar en los pantalones de la gente. No, compadre. Y yo me estoy poniendo los pantalones de los cabros chicos. Los cabros chicos no quieren vivir esto nomás. Mira, escúchame. Mis padres, mis padres quedaron cesantes. Alguna vez quedaron cesantes, con dolor. ¿Y sabés cómo salimos adelante? Trabajando, poniéndole contundencia, perseverancia. Es la única manera de triunfar, compadre. Lo que sí, lo que te compro yo, que hay que mejorar la salud pública. Sí, hay que mejorarla. El tema de las pensiones, ¿hay que mejorarlo? Sí, hay que mejorarlo. Pero este país, en los últimos 30 años, y ustedes que son periodistas, ha crecido una enormidad. El mismo fútbol, Roberto. A nosotros nunca previsiones. Si no te están hablando de crecimiento, te están hablando de esa igualdad, hombre. Te están hablando de atropello. De eso te estoy hablando, no de un desarrollo económico. ¿Por qué traducir todo el número de plata? No, yo te estoy hablando del momento de la atención de salud pública. ¿Y qué sabe lo que pasa? Que estoy hablando como los mismos políticos, de porcentaje. Estoy contento con la plata, estoy contento con lo que crece, estoy contento con el porcentaje de cómo hemos crecido. Compárame con este. Te estoy hablando de la igualdad y desigualdad. De eso te estoy hablando, de las tremendas diferencias que hay. Eso. De la tremenda diferencia del que paga un seguro, un permiso de circulación de un Mercedes-Benz, ese al que anda todos los días en metros y que le puede pasar esto. Eso es. Y ¿sabes qué? Los dos son ciudadanos. Los dos son chilenos. ¿Cómo se origina? Eso te estoy hablando. ¿Cómo se origina? Eso te estoy hablando. Esa es desigualdad. ¿Con un desorden? No, ¿sabes cómo se origina? ¿Cómo? Como políticos que no son capaces de tener soluciones, ni para los chicos, para que unos chicos, para que 50, 100 chicos provoquen un caos. Como tú decías, a lo mejor tienen que estar estudiando, pero provocaron un caos. Pero ¿sabes qué? Las autoridades que están arriba no son capaces de controlar a 50 chicos. Yo también estudio nacional. No son capaces de controlar a 50 chicos. ¿Sabes lo que pasa? Que los que están haciendo políticas tienen que irse todos con palitos porque no han sido capaces. Yo creo que las autoridades en este país son malas. Pero eso no le da razón a los estudiantes que van a hacer. Mira que aquí se dice, soy sinvergüenza, recibí clase ética y está el senador en el sur, así que no me caes con cuestiones. Ah, está bien. Esa es otra cosa. Ese es el premio.